Yo le tiraba ya capturas, eh. Está dormido y es de primera G. Sí, es súper fácil de capturar este poque. Pero es que es una mierda, ¿verdad? Sí. Pero ahora puedes aprovechar y ponerle el nombre a alguien que te caiga mal. Para generar beef y algoritmo como le gusta a tu editor. Ah, de puta madre.